Hola, bueno, ¿qué tal Alberto? Buenas noches, estamos aquí en el Teatro Broadway. No te puedo decir que me encontraste ensayando, pero estábamos haciendo algunos arreglos porque la idea es mostrar en este móvil lo que será el violinista en el tejado. Estamos aquí en este escenario que compartirán muchísimos actores, entre ellos la superestrella Raúl Lavier, que estará este fin de semana 9, 10 y 11. Y fíjense, ya está casi todo preparado. Esto es parte del mobiliario. El mobiliario también está ambientado en el siglo XX, en la Rusia zarista. Mobiliario que va a ser utilizado por una familia judía, donde va a haber como un encontronazo entre tradiciones viejas y nuevas. Un poco de todo tiene esta obra, una obra que ya ha recorrido el mundo y que en este caso llega a Rosario de la mano de Raúl Lavier y de muchísimos actores. Fíjense, incluso acá atrás van a tener el tejado. Tienen muchísimos elementos de época para hacer que este lugar, que hasta hace un ratito nada más, hasta que nosotros nos metimos acá, Alberto, estaban probando luces y sonido. Incluso hasta me animé a cantar. No sé si vos te sabés alguna de las letras. Si yo fuera rico... Exactamente. Si yo fuera rico... Si yo fuera rico... Pará, pará, pará. ¿Cómo? Levantaría un palacio muy grande y lujoso, donde viviría como un rey, con techos de oro puro y de cristal. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va, Raúl? Qué barro, dije, uy, el lechero. Tenemos lechera ahora en vez de lechero. Claro, por eso no quedé en el casting, me equivoqué de canción. ¿Sí? Le tenía que hacer de una de las hijas y se dé lechero. Te falta una barbita nomás, pero... Bueno, podemos dejar crecer. Pero tenés un cutis muy lindo, así que no es necesario. Bueno. Muchas gracias. Bueno, estamos en vivo, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer este cambio de micrófono. Bien. En primer lugar, le voy a preguntar cómo se están preparando para este fin de semana que estarán aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, con mucha expectativa, como siempre. Nosotros venimos de una temporada exitosa. La terminamos allá arriba con el teatro totalmente lleno. Con los aplausos de la gente. Tuvimos durante toda nuestra, digamos, nuestras funciones en distintos teatros. Primero en el astral y después en el teatro nacional. Con un apoyo tanto de crítica como de público, de un público maravilloso que se emocionaba, que se reía, que sufría los avatares de la vida de este lechero, de toda la comunidad. Y bueno, lo que pasa es que cuando uno está llegando ya al final, donde uno tiene que abandonar estos personajes y dejarlos de lado, aunque sea por un rato, cuesta un poquito, ¿no? Porque lo ha llevado dentro de uno durante esta gran temporada que hicimos en Buenos Aires. Y entonces es muy especial este momento y esta semana, que vamos a estar el viernes, sábado y domingo haciendo cuatro funciones, doble el sábado. Estamos con una cosa muy especial que se siente dentro de uno, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ya tenés que saludarlo y decirle, bueno, hasta siempre o hasta pronto o hasta nunca, uno nunca sabe. Y cada uno de la gente del elenco que son maravillosos actores, actrices, cantan maravillosamente bien, bailan, sienten exactamente lo mismo, porque durante mucho tiempo tenían un rol dentro de sí mismos, que uno hacía la hija de la hermana, el personaje del pueblo. Y cada uno de ellos siente este tipo de desarraigo que le produce después cuando termine esta obra, ¿no? Por eso tienen motivaciones especiales. Bien, Alberto, te escucha Raúl. Bueno, desde ya, ¿eh? Bienvenido. Hola, Alberto. Bienvenido a tu ciudad, Raúl. Hombre ilustre, de acuerdo al Consejo Municipal de Rosario, también el Consejo Municipal o lo que es el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, hoy transformado en ciudad autónoma. Esta disputa que se ha dado entre las dos ciudades por considerarte ilustre, Raúl. ¿Hay algo especial en este violinista? Porque lo que tenemos entendido, para aquellos que todavía no saben que está Raúl Lavía y este elenco extraordinario aquí en la ciudad, es que esa barba que está portando este hombre, el día domingo deja de existir porque ya empieza a preparar su próximo espectáculo para la ciudad de Mar del Plata. ¿Es correcto eso? Sí, sí, es correcto, pero todavía sigue en pie, sigue vivo este personaje, así que vamos a despedirlo como corresponde y luego ya vamos a asumir el próximo, que siempre, por suerte, uno le da esa continuidad, a mí me da esa continuidad de trabajo que a mí me encanta, me gusta, me gusta, me gusta trabajar, me gusta bucear en otros personajes también. Pero este es especial, todo tiene especial. Yo creo que mi trabajo es el mejor trabajo que he hecho y he hecho muchos buenos espectáculos y muy buenos personajes, pero este tiene una cosa muy especial. Considero que este es mi mejor trabajo en una comedia musical hasta hoy, por supuesto. El próximo vamos a tratar de hacerlo también lo mejor posible y si podemos superarlo también. Pero hasta este momento Tevie para mí va a ser el personaje inolvidable. Tengo ya un perrito que se llama Tevie, un schnauzer chiquitito que con su barba blanca, sus cejas blancas, es muy parecido a mí. Y entonces ya tengo atesorado una cosa que es muy grata para mí, como es un animalito que lleva el nombre de Tevie, el lechero del violinista en el tejado. Hay que decirle a la gente que el elenco llega completo desde Capital Federal con una escenografía que es transportada en varios camiones. Es tal cual lo hemos presentado en Buenos Aires y porque creemos que deben respetarse los públicos y creemos que debemos llevar, acá va a haber más de 20 actores en escena, hay un equipo detrás, hay una escenografía maravillosa, un sonido estupendo, está todo dado para que la gente que venga a disfrutar ese espectáculo realmente lo disfrute y vea un espectáculo de calidad. Alguna vez dijiste que no tenés cuerdas vocales, sino sogas vocales, ¿no? Y a los 82 años, bueno, das muestra de todo eso. 81 todavía. No, 81, no me aumenten la edad. En los próximos meses. Raúl, a ver, ¿cómo se cuida Raúl Lavier? ¿Qué es lo que hace para mantener esa gola? Contanos. Hacer una vida normal. Yo termino el teatro, me voy a mi casa. Ese es mi refugio, ese es mi lugar. Me rodeo de mi familia. Y bueno, me cuido. No ahora me cuido, me cuido desde siempre. Porque es la única manera que uno pueda mantener un físico, una mente, un instrumento vocal sano, si uno no viene haciéndolo de tiempo atrás. O sea, ahora por supuesto se agudiza ese cuidado porque es lógico, pero yo no tengo empacho en hacer toda una semana de una función, un sábado doble función e ir a hacer un show porque, bueno, lo requieren las circunstancias. Y bueno, voy y lo hago y canto y hago un show de una hora y media o dos y sin ninguna dificultad, pero ¿por qué? Porque tengo una base técnica y además la ayuda natural de tener un instrumento fuerte, ¿no? Y un físico también que me permite... Que acompaña. Que me permite subir al escenario y cumplir con los objetivos. Te saluda mi compañero Fontana, Raúl. Raúl, la pregunta va por el lado del cuidado también, porque Alberto te preguntaba sobre tu cuidado personal, se te ve impecable, y la otra cuestión es cómo se mantiene o cómo se cuida un clásico como este en el teatro, porque ha tenido tantas versiones en distintas partes del mundo. Bueno, cómo se lo cuida, cómo se lo protege de quizás los egos, de la soberbia que también tiene la actuación. No, esta es mi versión. Y la versión que montó Gustavo Zajac, yo no vi ninguna de las otras versiones, ni siquiera la película, o sí, la he visto, pero por encima. Y empiezo a leer el libro, a tratar de elaborar ese personaje, como uno de pronto, un pintor, toma una tela en blanco y empieza a hacer su trabajo, y bueno, lo va desarrollando. Esto es lo mismo. A mí no me gusta ver otras ofertas, digamos, de ninguna manera, es mi riesgo, y confío también en el director, por eso mismo tengo la suerte de tener a Gustavo Zajac, con el cual hemos trabajado, y he ganado premios también importantísimos, cuando hicimos juntos en el Nacional también el hombre de la mancha, donde me dieron el premio a la mejor actuación, mejor espectáculo, y el hace de oro encima. Entonces, eso creo que es fundamental, confiar también en alguien que uno esté, y que se pueda, digamos, entender con una mirada qué es lo que necesita, o lo que yo necesito, o lo que él necesita. Y rodearse de un equipo, de un equipo que hable y sienta exactamente como uno, que dé todo lo necesario para que ese espectáculo sea importante y sea bueno, porque estamos disfrutando, divirtiéndonos, yo a los 81, los chicos más jóvenes comenzando una carrera. Esto es maravilloso, el hecho de poder, a cualquier edad, no importa, subir a un escenario y hacerlo lo mejor posible, y crear magia, fantasía, y emociones, y risas, y todo eso que tiene el teatro, gracias a Dios, yo creo que es un don del cielo y hay que hacer lo posible por mantener ese espíritu. Raúl, querido, el público está contigo. Quien no tuvo la chance de verlo en escena, en esta obra... Sí, no, tienen que verlo. Por eso, se van a sorprender, se van a sorprender lo que van a ver. Yo exigí terminar esta temporada tan exitosa que tuvimos en la Casa de Corrientes, exigí terminarlo en Rosario porque yo soy... Para mí es importante el compartir, ya sea con mi familia, por sobre todas las cosas, con mis amigos y con el público que de pronto me llevó a ocupar este espacio que estoy ocupando. Y por sobre todas las cosas, el público que me dio el primer envión, que fue en Rosario cuando yo comencé esta aventura de subirme a los escenarios, y hoy después de 65, 66 años de hacerlo, qué sé yo, recibir toda esta maravilla que estoy viviendo con todo esto que hice a través del tiempo. Y entonces le exigí terminar acá porque yo quiero compartirlo con la gente de Rosario. Raúl, te mandamos un abrazo. Por eso los invito cordialmente a disfrutarlo. Desde ya, desde ya. Mañana, viernes, sábado y domingo, abrazo grandote. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Lo mejor, lo mejor para ti. Gracias, Raúl. Y los quiero ver, quiero ver a la gente, a mi gente. Un abrazo grande. Seguramente acompañando a este elenco increíble aquí en la ciudad de Rosario. Y Feni también se despide, pero viste cómo es Feni, ya sabes. Es una profesional. Es una profesional que mientras iba a realizar esta nota con Raúl Lavier, ella se quiso preparar. Y entonces el camarógrafo, indiscreto, no podía sacar el artefacto, semejante artefacto que una cámara, si su teléfono celular lo desplegó y así fue filmada Feni yendo al rodo. Ahí escuchen, miren. Vos que hiciste al sabio y al pastor, vos que hiciste al hombre este que soy, ¿cambiarían algo tu visión si yo fuera un ricachón? Tiene 81 años. Raúl la mira, sí, bueno, sí, 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 está bien, Feni, está bien. No estoy, bueno, sorprendida. Sí, claro, sorprendida. Nosotros estamos sorprendidos. Tenía que prepararme porque, bueno, estar frente a un grande como Raúl Lavier no es cualquier cosa. Teníamos que estar preparados para mostrarles lo que va a ser este fin de semana esta obra que desembarca aquí en Rosario. Sí, bueno, y realmente la letra me gustó tanto que me la copié de un video que encontré de Raúl en internet y, bueno, la practicaba. Bueno, gracias, Feni. ¿Y qué tal si se va Raúl, entonces? Yo voy a ser una estrella. Sí, total, total. Del musical. Mirá cómo te mira Raúl. Raúl, ¿qué te parece si nos vamos con Si yo fuera rico? Apenas, un poquito. Si yo fuera rico. Todo el día, si yo fuera ricachón, no trabajaría. Si yo fuera rico de verdad, daba divi, 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 don. Fuerte el aplauso de Paraná. Era muy difícil para Feni.